¡Suscríbete al canal! En Cuenca, retratando de hecho rostros, situaciones, vivencias, de todo, justamente en el Parque Calderón, de hecho le llaman el fotógrafo del Parque Calderón, porque va ahí casi como si fuese invisible, captando y capturando, cazando todos esos momentos y estos instantes que lo hacen, además que él dice que va descubriendo al ecuatoriano a través de su cámara, cómo es, cómo piensa, qué está sintiendo. Bueno, muy interesante nuestro personaje de hoy, que quiero que lo conozca a través también de Javier. ¡Suscríbete al canal! 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 en la forma lo más mejor posible que esté limpia, que no esté doblada que todo lo que nos rodea y nos ponemos, transmita lo que nosotros como personas queremos transmitir ¿Qué has visto en mí? Aparte de la joroba hemos probado, corrigiendo la postura Tampoco te voy a destruir Corregir levantar mentón Como pueden ver aquí es un escenario que uno, ustedes hablaban del calor que hace hoy día por el sol aquí es un calor por las luces pero todo eso cuesta para aquí el calor de Pablo también, que a uno le hace sentir muy bien por este asesoramiento Javi, yo quiero ver las poses que te va a recomendar Pablo, porque yo no sé si te pasa a ti Marti, pero cuando nos tienen que tomar alguna fotografía dicen pose ¡Qué difícil que es! Es una única pose Ojo que a ti te va a tocar el viernes así que puedes aprender de esto que vas a ver y de Javi, a ver Javi ¿En qué va a trabajar Pablo? Y muéstranos cómo lo trabaja en ti A ver, entonces veamos un poquito cómo es el trabajo Él me decía mucho la proyección hay que saber proyectar y entre eso hay fotos en blanco y negro a ver, cómo, cómo, cómo lo que me estaba diciendo hace rato pero así más suave porque antes estaba que me hablaba así, a ver, ponte bien, ponte bien Sí, o sea, yo pienso que, por ejemplo cuando hacemos una fotografía en blanco y negro lo que queremos es dar es tal vez elegancia Una pose de proyección que me indicaba A ver Ahí, por ejemplo O sea, yo nunca le voy a recomendar que usted esté totalmente de frente aquí porque esto no es el registro civil y no es una foto para las cédulas Entonces, siempre un poquito de lado con el hombro hacia o sea, con el hombro un poquito hacia adelante y sobre todo para dar una profundidad en el cuerpo y que no sea totalmente plano Igual ahí, sobre todo levantar el mentón para dar una imagen de respeto hacia la persona que está haciendo fotografía Ahí es una de las poses como digo para proyectar ¿Qué proyecta con eso? ¿Seriedad? Claro, o sea si usted es un periodista entonces tiene que proyectar seriedad o sea, confianza en lo que se está diciendo Mucho, Javi Presentadoras en el estudio para Caro y Marti ¿Qué postura sería para que se vean más atractivas serían? ¿Más de lo que ellas son? Es posible Es posible Oye, yo lo que recomiendo ahí es una postura más fresca mucha sonrisa o sea, posturas no tan rígidas o serias porque no es el objetivo de lo que se quiere transmitir No es que el otro esté mal es que no es lo correcto para cada persona Entonces, ahí, mucha alegría mucho movimiento o sea, caminando tal vez arreglándose el pelo Eso Javi Él ve el programa y dice que lo que ustedes, chicas ¿Cómo están? Están perfectamente bien Gracias, Pablo Y bueno Sabemos que lo que nos está contando lo que nos estás contando, Pablo, ahora lo que nos está contando, Javi es como un resumen de una tarde de arduo trabajo para ti, Pablo Así que quisiera ver esos resultados a ver qué logramos qué logramos con Javi a ver si también te unes al grupo de TVO Mira eso, Marti Muy bien Esa está muy bien Mira Salgo con un poquito de triste por tantas habladas que me pegó, Pablo pero ahí algo le hice De la reunión sale igual, Pablo Tranquilo Qué bien Realmente profesional Ya no hay cómo hacer milagros Ya no hay cómo hacer milagros Mire, estos tips que le ha dado Pablo a Javier son importantísimos de hecho, creo yo para mejorar su currículo 100% Y Caro, Javi Si me permiten Para cerrar ¿Sí? ¿Qué? Sí, Marti Siga nomás No iba a decir que la cámara es también pro Ah, sí Pro también Claro que sí Excelente nomás Para cerrar quisiera hacer una pregunta que nos va a llevar como al origen de toda esta conversación que es tu trabajo en la calle, Pablo Porque tú estás dejando un registro de lo que es Cuenca de lo que siente la gente de lo que piensa de lo que hace todos los días y mostrándolo al mundo ¿Qué has descubierto de Cuenca con tu lente? Oye, primero o sea, responderte que me siento muy feliz de que lo hayas visto desde ese punto de vista de que realmente es un registro O sea, yo comentaba en algún momento de que sin los fotógrafos de 1850 como hubiéramos sabido cómo era París en ese tiempo Entonces tal vez sí, yo estoy creando un registro de Cuenca al saber cómo visten las personas o qué personas existían o qué lugares iban Entonces o sea, me he encontrado con con muchísimas experiencias muy buenas muy buenas sobre todo que tienen que ver con la aceptación que han tenido mis fotografías en las redes sociales y feliz de que muchos entonces cuencanos e incluso de otros lugares de Ecuador visiten Cuenca y el Parque Calderón para ver si se van con alguna foto Gracias por tu trabajo Chicas aquí viene el guidito con una buena postura a ver si continuamos a ver si sale algo mejorcito Gracias Javi por algo el fotógrafo Amado de Cuenca del fotógrafo del Parque Calderón y muchísimas gracias a ustedes también por habernos permitido compartir ese momento y poder aprender algo más Marta Así es